Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar en el precongreso de cardiología ICVA y vamos a hablar un poco de impresión 3D en el tratamiento de las aneurismas de aorta tóraco-abdominal complejos. Es un placer estar en el departamento de innovación con un pequeño porcentaje de la torta, como verán. Hay unas cuantas cosas de innovación en el ICVA. Bueno, y a este pedazo de la torta de innovación nos vamos a referir con las impresiones 3D. Esta es una experiencia inicial con impresión de modelos 3D para el tratamiento de aneurismas de aorta complejos. Figuro yo como el que lo hace, pero también está el doctor Mariano Castelli, que es cirujano vascular también de la institución y que es el que lleva a cabo el programa de aneurismas complejos. Y tenemos al ingeniero George Cassis de Medicalbit, la empresa que nos hace estas impresiones 3D. Como introducción podemos decir que los softwares dedicados de computación para leer e interpretar mejor las tomografías computadas y la creación de endoprótesis más resistentes, sofisticadas y flexibles, ha hecho que podamos tratar con tratamientos endovasculares a aortas en distintos sectores del ser humano. Además, los médicos intervencionistas han demostrado gran adaptabilidad a los modelos de estresa y conocimiento de los materiales para que también podamos correr esa frontera de atacar a aortas más hostiles para el tratamiento endovascular. Y hace 4 años lanzamos en nuestro centro de aorta el programa de tratamientos endovasculares de los aneurismas de aortas complejos. Todos los aneurismas tratados fueron con endoprótesis de fábrica modificadas en la sala en el momento, fueron planeados usando este software específico y en febrero del 2019 agregamos el uso de biomodelos impresos en 3D a través de los servicios de MedicalBit en los casos de aneurismas complejos. ¿Cuál es el objetivo, Mariano? ¿Cuál era nuestro objetivo? El objetivo es facilitar y asistir el planeamiento de los procedimientos. El planeamiento del procedimiento se basa en el análisis tomográfico meticuloso y la medición de una serie de parámetros y medidas en cuanto a la anatomía de la aorta. Creemos que los biomodelos pueden asistir a nosotros los cirujanos en el planeamiento para modificar estas endoprótesis con mayor precisión. Entonces, lo que hicimos fue analizar los casos que tratamos en nuestro centro e hicimos un estudio prospectivo del periodo de julio de 2019 en adelante en el cual analizamos los resultados del procedimiento endovascular cuando la modificación de la prótesis se basó en el biomodelo además del planeamiento convencional en función de la tomografía. Todas las endoprótesis modificadas fueron en la plataforma de CUC ya sea las endoprótesis torácicas o las prótesis zenith flex abdominal la prótesis torácica de la plataforma TX2 y el tratamiento fue hecho en el angiógrafo en el equipo Philips Allura en el mismo tiempo de la modificación y el tratamiento quirúrgico. Fenómeno. Bueno, ya que lo tenemos al ingeniero Casís ¿por qué no nos contás un poco qué tipo de impresora usás, qué material usás para estas impresiones 3D? Bien. Bueno, primero, gracias por esta oportunidad. Y el uso de las impresoras que fuimos dando y que fuimos utilizando fue como variado, fue progresivo, dependiendo de qué necesidad íbamos a cumplir y cómo debíamos también cubrir todo el procedimiento. Arrancamos primero con lo que serían impresoras de resina donde nos topamos, donde el modelo, el biomodelo que habíamos obtenido era demasiado blando, lo cual perjudicaba también a la hora de poner la endoprótesis. Después pasamos a lo que es filamento rígido con una impresora común en el cual realizamos la matriz para después colar la silicona. Ahí nos pasamos para el otro lado, en donde ya el biomodelo era demasiado rígido y también había poco acceso. Y después terminamos en un biomodelo impreso con material flexible, también en una impresora común de filamento, el cual ya logramos ahí darle el grosor adecuado a la pared como también la flexibilidad que se necesita para no deformar el biomodelo a la hora de colocar la endoprótesis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que quisimos evaluar es el número de fenestras que coincidían entre el biomodelo y la imagen e interpretación tomográfica, la cantidad de coincidencias, no solamente de fenestras, sino de ramas y un paciente con chimeneas. Se analizaron los fracasos de la misma, después vamos a explicar si es que lo vieron. Siempre los accesos a las fenestras y ramas fueron a través de las axilas, las arterias axilares, o a través, en dos ocasiones, de los accesos femorales. El lugar de cada fenestra fue marcado primariamente luego de abrir, de desenvainar la endoprótesis con marcador según tomografía computada. Luego fue insertada dentro del biomodelo, como se ve en la figura de arriba a la derecha, y evaluado a las coincidencias. Si estas no coincidían, se volvía a la computadora a analizar la tomografía y luego decidíamos qué primaba, sobre todo el modelo 3D parecía ser el que mandó. Luego de eso, reenvainamos la prótesis dentro del introductor y luego la desplegamos dentro del paciente. Los criterios de inclusión fueron aneurismas de aorta toráxica abdominal o tóraco abdominal con anatomías hostiles, habitualmente con dos ramas viscerales para fenestrar, o al menos una en un ángulo muy pronunciado, difícil de interpretar por la tomografía. Los criterios de exclusión fueron los aneurismas no complejos. ¿Un poco los resultados, Mariano? Bueno, en este periodo analizado, desde junio de 2019 en adelante, tratamos 132 pacientes por vía endovascular. De esos 132, seleccionamos 45 que tenían anatomía hostil. De esos 45, en 15 casos, usamos los biomodelos con impresión 3D, de los cuales 3 tuvimos que descartar y 12 usamos para hacer la comparación. Creo que, si no me equivoco, esos tres eran los primeros que habíamos hecho, en el cual ahí también fuimos variando un poco el uso del material. En uno de ellos era el de resina, en el cual no coincidía, porque cuando se colocaba la fenestra, al abrirla y al desplegarla, deformaba todo el biomodelo, entonces todo quedaba fuera de lugar. Y los otros también. El otro fue el de silicona y había también uno más, que fue el de flex, pero con las paredes demasiado gruesas, que complicaba también la apertura. ¿Y este es el biomodelo George? Ese fue como uno de los casos, por ahí, más interesantes para nosotros, por el codo que tiene, la curvatura que tiene, ver también cómo se desplegaba ahí la prótesis. O sea, ¿qué pasaba justo en ese codo? Y del otro lado, si no me equivoco, tiene también cerca alguna de las arterias para perforar. Bueno, entonces si le damos una aproximación, se ven las fenestras en la porción distal, que son las que tenemos que hacer coincidir metiendo la endoprótesis por dentro con las fenestras que le vamos a hacer la endoprótesis. De esos 12 pacientes que comparamos con los biomodelos, 6 fueron del sector tóraco abdominal, 3 del arco aórtico y 3 de aneurismas yuxta renales. En 11 casos el procedimiento fue electivo y en 1 fue un caso de urgencia de un aneurisma roto y contenido. En cuanto a los resultados, no queremos que lean toda esta planilla, sino ir directamente a los números inferiores, donde se ven 29 fenestras, hicimos en este periodo de un año, 3 chimeneas se evaluaron y 2 ramas, y en el otro cuadro dice un 91% de coincidencia. Si uno realiza un análisis por separado, las fenestras coincidieron todas menos 1, un 96% de exactitud entre la tomografía y el modelo 3D. En las ramas no, hubo una que tuvimos que modificar de acuerdo al modelo, porque estaba en una posición que no era la ideal, y en las chimeneas lo que nos sirvió es para evaluar que una salía, ya vamos a ver la imagen, posterior y contralateral, al lado que uno tenía que introducir la guía y otra chimenea por encima, ya les vamos a mostrar. No hubo casos de diferencias con aortas con ángulos, y los biomodelos además nos sirvieron para saber, fuera del organismo del paciente, fuera de la aorta, cómo mover la endoprótesis para poder alinearlas a los ósteos de las arterias viscerales. No hubo fallas primarias, quiere decir que todas las arterias que se intentó se pudieron canular con una guía, pero hubo una falla secundaria o en dos casos, que quiere decir que pese a pasar la cuerda no pudimos subir el estento. Este es el caso, las dos imágenes de la izquierda, los casos ejemplos, donde vean lo complejo de las arterias a canular y si uno lo pone en el sector izquierdo, la figura izquierda superior, ve que la arteria renal izquierda está vista de atrás, sale del lado derecho y que muy difícil fue de interpretar con la tomografía y con el modelo 3D, aclaró mucho. Acá está el modelo que yo tengo en la mano, que estamos trabajando ya en el paciente, pudiendo canular absolutamente los cuatro vasos pese a ese ángulo tan pronunciado y esta ya es una aorta más recta, donde se ve que también los canulamos y se ve en la tomografía de seguimiento con los cuatro vasos viscerales permeables y sin LICS. Así que la discusión, Mariano, las endoprótesis modificadas en quirófano siguen siendo de gran utilidad, ¿no? Sí, es una técnica que no pierde su lugar. Claramente, hay determinadas situaciones en las que las endoprótesis disponibles o fabricadas por la industria lamentablemente no pueden ser utilizadas o por motivos de costos de fabricación o de tiempos de fabricación y tener la alternativa de poder modificar una prótesis en banco nos da las herramientas para poder tratar pacientes complejos en situaciones complejas, como son los casos de urgencia. La ventaja es la disponibilidad en el momento especialmente para esos casos de urgencia y en una realidad que no podemos ignorar es que son de un costo mucho más accesible que las prótesis fabricadas por la industria. Con la desventaja de que tienen menor exactitud y menor control de calidad final de producto comparado con los productos realizados por la industria. Correcto, en base a esa menor exactitud que los dispositivos industriales, llamémoslo así, es que uno intenta con los modelos 3D ayudar a la planificación y a ser más exactos. Y bueno, Benjamin Starns de Washington, Seattle es el precursor un poco de los modelos 3D, de los biomodelos 3D y realmente aconseja usarlo siempre que uno va a fenestrar una endoprótesis e incluso en urgencias directamente imprimir el biomodelo, marcar la endoprótesis sobre el biomodelo y luego implantarlo en el paciente. Yo le quisiera, perdón que lo interrumpa doctor, le quería preguntar a George cuánto tarda en hacerse un biomodelo y en cuánto tiempo se puede tener disponible. Bien, buena pregunta, porque si mal no recuerdo al inicio tardamos una semana y en los últimos tiempos logramos hacerlo prácticamente de un día para el otro. Lo que implica digamos son casi por lo menos entre 8 y 12 horas como el tiempo de impresión dependiendo del tamaño de la arteria solamente en impresión y después todo el procesamiento de imágenes que para ir al agarrar un poquito más de cancha uno va agilizando el proceso y ya para hacerlo que la segmentación sea mucho más ágil. Hoy creo que estamos en un día creo que de un día para el otro se logra un muy buen modelo. Y a eso hay que sumarle dos horas de esterilización en óxido. Así que bueno los biomodelos de impresión 3D serán una herramienta imprescindible para el entrenamiento del cirujano vascular yo creo que antes de entrar en el paciente hay que probar en biomodelos en series presentadas como las que figuran en el slide al lado derecho disminuyeron significativamente el tiempo del banco en el quirófano los costos por el uso de instalaciones y el cansancio de los cirujanos. La utilización de biomodelos impresos en 3D de la aorta enferma es probable que demuestra que sirve para ahorrar tiempo de sala exposición a rayos material de contraste y anestesia como refieren un poco en estos artículos. Un poco para hablar de las customizadas como decía el doctor Castelli son las prótesis que uno manda a hacer a la industria por ahí tienen mayor calidad no se pierde el tiempo de quirófano son menos agotadores para el médico pero realmente son de alto costo y en la Argentina tendríamos que esperar entre 4 o 6 semanas para recibir el modelo y eso muchas veces es imposible. Hay otras prótesis también ya off the shelf que están fabricadas que sirven para el 70, 80 o 85% de todos los aneurismas tóraco-abdominales esos hay en el país son costosas pero realmente ahorran tiempo y complicaciones. Así que como conclusión yo diría que es un complemento muy importante el biomodelo para ayudar a la planificación de endoprótesis fenestradas ayudar a la tomografía computada y además como para ayudar a desplazar y rotar las prótesis modificadas dentro de la horta. Muchas gracias Gracias Jateri Gracias Ingeniero Casís Placer Gracias 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 Gracias